Bueno, atención porque el gobierno va a impulsar nuevos impuestos a la venta de alcohol, de tabaco, autos y plásticos. Esto con el fin de fomentar el cuidado al medio ambiente y también un comportamiento más saludable en la población. Esta idea va a comenzar a debatirse en todo caso en el marco de la agenda tributaria, que se retomaría en marzo. No, no está bien. Es una dependencia dañina, por lo tanto, estimo que sea una muy buena medida. A la gente que compra, de alguna forma, la perjudica. Hablamos de impuesto correctivo, impuestos verdes e impuestos saludables, que comenzarán a debatirse en el marco de la agenda tributaria, que espera retomarse en marzo. Apuntan básicamente a venta de alcohol, tabaco, autos y plásticos, entre otros. En ambos casos se trata de proyectos que no solamente involucran tributación, o sea, aplicar impuestos, sino que también incluyen subsidios. La lógica de esos proyectos no es de recaudación masiva, sino que es más bien de incidir sobre el comportamiento de las personas, de las empresas, de los hogares, por la vía de cómo influyen estos impuestos sobre los precios relativos de los bienes. Desde el gobierno esperan enviar el impuesto verde a fines de marzo o principios de abril, mientras que los impuestos saludables están contemplados para mediados de año. Por cierto, que estará contemplado la contaminación del medio ambiente, pero también debiera incorporar esos impuestos correctivos, materias de salud o de vida sana. Pero no le coloquemos más piedritas en el camino, que va a ser que ni siquiera con la reforma tributaria, que todavía no sale y no sabemos si va a salir del parlamento, ya está anunciando nuevas cosas, o sea, está colocando una de las movidizas a la empresa. Las iniciativas seguirían un camino paralelo al de la reforma tributaria, que espera el término del receso legislativo para enfrentar la votación de la sala de la Cámara, con la que podría avanzar hacia el Senado. La gran interrogante es saber si es el mejor momento económico para implementar el impuesto correctivo. Estamos hablando de una reforma tributaria que tiene varias aristas en nuestro país, para poder, no es cierto, darle respuesta a las demandas sociales que se están planteando, pero obviamente hoy día en una economía que está con una contracción económica fuerte, en donde se proyecta, no es cierto, una contracción del Producto Interno Bruto en el año 2023, no sería lo más recomendable. Pero más allá del momento económico, tal como dicen en el gobierno, estos impuestos pretenden influir en el comportamiento de las personas frente a productos. Y principalmente apunta a generarle un impuesto correctivo, es decir, hacia el alcohol, hacia el tabaco y hacia comidas poco saludables. En el entendido de que si una persona consume mucho tabaco, consume mucho alcohol o consume comidas poco saludables, posteriormente va a requerir sistemas fitosanitarios, no es cierto, y esto obviamente tiene un costo adicional para el Estado. Los denominados verdes estarán enfocados en la tributación de los combustibles, plásticos y venta de automóviles, mientras que los saludables estarían orientados en el alcohol, el tabaco y bebidas azucaradas.